Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Pon esa frente pa' arriba, que si todo lo bueno se activa Si la vida esta dura, ponle tu la locura No te eche pa' atrás, no te de' tus manas, vamos a vacilar Párate pa' allá Oh, 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 oh Párate pa' allá Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Me seca de esquina en la casa, con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Hermano, ya viví Neckfish, SPO, ESPN, Cinemax, Apple TV, Nickelodeon, Disney Plus, RCN y hasta los comerciales de YouTube Me voy pa' la calle Vámonos pa' la vida, a bailar todo el día A darnos abrazos, que tanta fantasía Vamos pa' allá, vamos a gozar Ya nada no frena Várate pa' allá Várate pa' allá Várate pa' allá Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle La gente quiere fiesta, todo el mundo quiere fiesta Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Me seca de esquina en la casa, con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Compartí con mi familia, limpí la casa, hice ejercicio Me leí 300 libros incluyendo el seccionario y acabé esta con la nevera Me voy pa' la calle Pujetía humana Vento from the get-go DJ Krikko Zumba Tú en el rap Magnifico Dante Y su music elegante Calle, la gente quiere calle Yo también Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Várate pa' allá